Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto del sonido de Zococity.es. Yo hoy os traigo un análisis del Hi-Bike R3 Pro Saver. Con este R3 Pro Saver se intenta dar un salto respecto a lo que ofrecía Hi-Bike con el R2. Vamos a tener un reproductor que sigue siendo pequeño, muy fácilmente transportado en el bolsillo, pero que ya va a tener un chip de audio de más calidad y sobre todo más amplificación para mover auriculares de altas impedancias. Vamos a contar también con salida balanceada en 2,5, lo cual nos va a permitir mover auriculares que tengan impedancia alta y sean más demandantes en potencia. Aquí ya estaríamos viendo lo que es el frontal de este Hi-Bike R3 Pro Saver. Podéis estar viendo la gran pantalla que tiene de 3,2 pulgadas que preside todo el frontal del terminal. Vamos a tener una resolución de 360 x 480 y el resto del cuerpo del dispositivo va a estar fabricado en cristal y metal. Como veis el frontal va a ser cristal, pero la parte trasera también va a ser cristal y todos los cantos del dispositivo va a ser metal. La verdad es que quitando los botones que van a ser en plástico, el resto del reproductor está muy bien construido con materiales de alta calidad y para lo pequeño que es nos va a dar la verdad es que una sensación muy robusta en la mano. En cuanto a las conexiones y botonera de este R3 Pro Saver vamos a tener en su parte superior la salida de auriculares en 3,5, también con mutables de salida de línea. Tenemos también la salida balanceada en 2,5. Tenemos también los botones de reproducción y encendido y apagado. Aquí tenemos el encendido y apagado con su LED de estado y aquí los botones de reproducción, canción adelante, play y pausa y canción atrás. En la parte inferior tendremos la toma USB tipo C para cargar el dispositivo, transferir archivos y usar la función USB DAC. Tendremos también el zócalo para tarjetas microSD de hasta 2 teras. Y en su canto izquierdo tendremos simplemente la palabra Saver y los botones de volumen en más y volumen en menos. Aquí ya estaríamos viendo los accesorios que vienen incluidos en este Haiba y R3 Pro Saver. Tendremos dos protectores de pantalla, uno tipo estándar, sobre todo para la parte trasera. Y luego tendremos otro de cristal templado más resistente para la parte delantera del dispositivo. Tenemos también su cable USB a USB tipo C. Tenemos también el protector de plástico, sobre todo nos protegerá lo que es la parte trasera y los cantos del dispositivo. Y tendremos también su documentación, en concreto la tarjeta de garantía y el manual de usuario. En cuanto al chip de audio que monta este R3 Pro Saver, vamos a tener dos chips de audio en concreto, de Sabre, 2,92 y 2,18p. Cada uno va a dar a codificar un canal diferente y nos va a dar una amplificación muy solvente de 80 milivatios por salida normal de 3,5 y 280 milivatios por salida balanceada de 2,5. Todo esto en un tamaño muy compacto y solo 95 gramos de peso que vamos a poder llevar fácilmente en nuestro bolsillo. En cuanto a las tecnologías inalámbricas, vamos a contar con Wi-Fi, con banda 2,4 gigaherzios y 5 gigaherzios. Y en cuanto al Bluetooth, vamos a contar con códex AAC, aptX, LDAC e incluso UAT, que es el protocolo de rápida transferencia de Hi-Bai. Con lo cual vamos a poder escuchar nuestra música, tanto por cable como por Bluetooth, a la máxima resolución y disfrutar de nuestras pistas favoritas. En cuanto a la batería de este R3 Pro Saver, vamos a contar con 19 horas de duración si usamos la salida normal y 14 horas de duración si usamos la balanceada, lo cual son datos bastante buenos, sobre todo si tenemos en cuenta su pequeño tamaño. Así que vamos a poder escuchar nuestra música favorita durante muchas horas, tanto si utilizamos auriculares inear como auriculares olejeros que requieren de más potencia. En cuanto a los formatos que vamos a poder reproducir con este R3 Pro Saver, va a ser prácticamente cualquier formato. Vamos a contar con los clásicos MP3, FLAC, WAV, OGG, pero también vamos a poder reproducir DSD hasta 256 y todo ello a una resolución de 32 bits y 384 kHz. En cuanto a todas las funcionalidades que añade este R3 Pro Saver son la de poder utilizar Tidal Online, también poder reproducir archivos MQA4X, lo que no podremos hacer será utilizar Tidal en su modo offline, tenemos también disponible Kobus de forma online y también tendremos internet vía datos, es decir, podemos utilizar el reproductor para escuchar nuestras emisoras FM conectadas al Wi-Fi en todo momento. Aquí tendríamos la interfaz del R3 Pro Saver, cambia respecto al R2 en que ya no tenemos una parrilla de iconos, sino que todo está integrado en lo que es el Hi-Buy Music, simplemente deslizando de abajo a arriba tendríamos los ajustes rápidos, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, el ecualizador, el temporizador del apagado en pantalla, el brillo, volumen, la canción que se está reproduciendo, etc. Y luego ya tendríamos lo que es el Hi-Buy Music, en este icono tendríamos las opciones, tendríamos el ecualizador, el MSB, que es para también ajustar si queremos un sonido más cálido, más grave, menos, también es una especie de ecualización, tendríamos también la actualización de base de datos que nos cargará las canciones para que aparezcan bien etiquetadas, también tenemos el podómetro, si queremos hacer deporte con él nos contará los pasos, y luego ya tendríamos lo que son los ajustes, tanto inalámbricos como del sistema y los de reproducción, y luego aquí ya tendríamos lo que es la visualización de la música, esta se podría hacer con todas las canciones, pero podríamos ir también a la organización por carpetas, tendríamos los álbumes, los artistas, aquí entre los álbumes tenemos artistas, tendríamos también género, y luego tendríamos también la sección de favoritos con las listas de reproducción, tendríamos también en este icono el Tidal integrado, podremos navegar por Tidal en las recomendaciones, ya nuestra colección de canciones, buscar una canción que queramos en Tidal por ejemplo, luego tendríamos aquí el buscador de Heavy Music para buscar directamente nuestra música, y aquí ya tendríamos el Ahora suena, que sería la pista que está sonando en estos momentos, así que como veis, tanto si usáramos nuestra música almacenada como Tidal, es todo muy fluido, todo a base de gestos, y la verdad es que funciona muy bien, muy rápido, y vamos a poder disfrutar nuestra música en cualquier lugar. Todos estos días he estado probando el R3 Pro Saver con los Ifiman Ananda, y los mueve perfectamente, tanto por calidad como por potencia, también los mueve tanto por la salida normal como por la balanceada, y en general me ha dado una experiencia de uso muy buena, se comporta muy fluido, y la verdad es que tiene potencia de sobra para mover auriculares de incluso hasta 300 ohmios, dando siempre un muy buen sonido, y la verdad es que es muy sorprendente, teniendo en cuenta el poco tamaño que tiene el dispositivo y lo fácil que nos cabe en el bolsillo. En general recomendaría este R3 Pro Saver a todos aquellos que busquen un reproductor que se pueda utilizar perfectamente en casa, pero también sea muy compacto para sacarlo a la calle, y aún así busquen una amplificación muy solvente, que nos va a permitir mover tanto auriculares in-ear, sea cual sea, como también auriculares orejeros que requieran de más amplificación, incluso unos 300 ohmios los va a mover perfectamente, y vamos a tener un dispositivo que nos da muy buena calidad de sonido, y que es muy fácilmente transportable. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente, y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.